¡Volvimos de la pausa! Un intendente exitoso que trabaja además muy en equipo con todos los sectores del Frente de Todos, que trabaja muy en equipo con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, que está articulando con el gobierno de la provincia obras como la circunvalación, que está articulando con el gobierno nacional obras como la ampliación, como el hospital modular y la ampliación. Estuvimos viendo las cámaras, estuvimos charlando con el jefe de policía, que está preparando además en términos de ayuda al sector hotelero, gastronómico y comercial, con herramientas que tienen que ver con promover Villa Gesell para darle la posibilidad a los gesellinos y a la región. Aprovechar para contarle al sector hotelero, gastronómico y turístico que estamos arrancando lo que nosotros entendemos va a ser la temporada más exitosa de la Argentina de los últimos 20 años, que va a terminar generando un impacto muy importante en términos de mercado interno y que tiene además para este sector, que es una industria sin chimeneas, la particularidad de que abre el debate de la ley que está promoviendo el Ministerio de Turismo, que de alguna manera nos permite avizorar para el año que viene 540.000 empleos nuevos en turismo y gastronomía y que básicamente es una ley que baja impuestos al sector, promueve créditos con tasa segura y además le da la posibilidad de que cada trabajador nuevo que toma no paga contribuciones el empleador y el Estado pone una parte del salario.